Buenas tardes. Voy a daros unas indicaciones para que podáis interactuar en este taller que nos va a presentar Susana Granado González. Podéis participar en el chat, pero es aconsejable que a través de la pestaña de preguntas os analicéis todas aquellas preguntas que queréis hacerle a Susana durante la presentación. Se contestarán al final del taller. Durante la presentación se van a lanzar varias votaciones para que vosotros interactuéis un poquito con nosotros. Decir que Susana es adjunta al departamento en la Subdirección de Innovación e Información Urbana del Ayuntamiento de Madrid. Está detrás de la publicación y diseño de los portales y redes sociales de la Subdirección. Es responsable de la cartoteca y fototeca a municipales, así como del mantenimiento del visualizador urbanístico. Es arquitecto técnico e ingeniero de la edificación. Ha desarrollado su carrera tanto en la empresa privada como en la administración pública en el Ayuntamiento de Madrid desde hace más de 20 años. Sin más dilación, os dejo con el interesantísimo taller de Susana Granado González. Muchas gracias, Ana. Vaya presentación. Bueno, como no tenemos mucho tiempo y quiero daros la oportunidad de participar en él, bien por las encuestas o bien por las preguntas que nos hagáis llegar. Empezamos sin más. Os lanzo una primera pregunta. ¿Cómo obtenemos si combinamos un conjunto de datos, un visor y un código HTML? El resultado a esta pregunta es el taller que a continuación, de manera muy genérica, vamos a mostraros. Como os ha dicho Anabel, mi nombre es Susana Granado, soy la Junta de Departamento y a continuación os voy a comentar cómo integrar un visor del geoportal del Ayuntamiento de Madrid en el gestor de contenidos municipal y, por ende, en cualquier web o blog. El equipo de publicación, diseño y comunicación de la subdirección se encuentra englobado en la Subdirección de Innovación e Información Urbana, en la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Este equipo de publicación, diseño y comunicación difunde todos sus contenidos a través de los siguientes portales y redes sociales. El portal de madrid.es, el portal de transparencia, la intranet municipal de aire, la sede electrónica para los trámites y gestiones, las redes sociales de Twitter y YouTube para el geoportal y el recién inaugurado canal de LinkedIn de la subdirección. En el portal web del Ayuntamiento de Madrid, dentro del tema vivienda, urbanismo y obras, el subtema urbanismo, la subdirección publica actualmente en dos canales de relevancia. El canal de cartografía, con cuatro destacados, como son cartografía base, cartoteca, imagen aérea y parcelario histórico. En el canal de callejero, tiene entre sus contenidos los siguientes destacados. La consulta de callejero a través de la aplicación del visor urbanístico, la información y documentación como la ordenanza reguladora de callejero o los cambios de denominación de la memoria histórica o también tenemos las mujeres del callejero. Este canal de noticias y redes ha sido inaugurado recientemente. Ahí destacamos todas las novedades más relevantes que la subdirección ha trabajado. Los contenidos también más destacados del geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también la newsletter de periodicidad mensual y las redes sociales a las que se pueden tener acceso. En el portal de transparencia, dentro de transparencia por sectores, se encuentra el tema de urbanismo. El buscador de planes o el buscador gráfico de planes para los expedientes aprobados inicialmente en periodo de información pública es donde opera la subdirección de innovación e información urbana. En áreas de actividad en la intranet municipal está dentro de urbanismo el canal de cartografía. Tiene y destaca por su gran calidad y diversidad de contenidos. Este portal es un portal interno para empleados públicos. No lo podríais ver si no sois empleados municipales. Las gestiones y trámites relacionadas con el mundo de la información geográfica, como la cartografía o la fotografía aérea y autofotos o la solicitud del callejero, tienen su cabida y vinculación con la ciudadanía en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Las redes sociales se han convertido en un instrumento, yo diría, fundamental y básico para hacer llegar la información a la ciudadanía en general, la información municipal. Actualmente se encuentra disponible en el perfil de Twitter, en el que nos siguen ahora mismo más de 1.600 seguidores, donde informamos diariamente de las novedades e información del geoportal. El canal de YouTube es un canal que ofrece una perspectiva y manera diferente de descubrir tanto la foto municipal como la cartoteca. Tiene contenidos muy, muy diversos. Aparte de estos, se difunden todas las sesiones que hacemos a lo largo de todo el año o, por ejemplo, estas jornadas, las de geodatos y tecnologías de la información geográfica que hemos hecho en ediciones anteriores. LinkedIn, como os he comentado antes, ha sido una de las últimas incorporaciones a las redes sociales de la subdirección. En esta red destacamos sobre todo a través de publicaciones no solamente los proyectos y novedades del geoportal, sino de la subdirección en general. Publicamos artículos destacados del mundo cartográfico y de la innovación en el tema de urbanismo. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo toda esta publicación que veis para los portales municipales, no para las redes sociales que tienen su propia operativa? En la red municipal nosotros operamos con un gestor de contenidos que se llama VCM para poder configurar y publicar todos y cada uno de los contenidos que se elaboran dentro de la subdirección. Es un gestor, como digo, y os voy a dar a conocer un poquito de este gestor. ¿Vale? Una breve pincelada. La pregunta necesaria en relación al título del taller que estamos exponiendo, ¿qué contenidos dentro del gestor VCM tienen la posibilidad de incrustar este visor? Podría ser que fueran actividades, podrían ser que fueran avisos, descriptivos, contenidos genéricos o capítulos. Hay muchos más contenidos, muchas más plantillas dentro del visor. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es el contenido que ofrece la posibilidad de incrustar el visor? Sería muy fácil. Es una respuesta que la tenéis ahí expuesta. Todos los contenidos que tengan texto enriquecido, esa es la pantalla de texto enriquecido del visor VCM, podrían incorporar, incrustar un visor en el contenido que quisierais publicar. Para incrustar el visor en el contenido, habría que seguir unos breves pasos, que son estos cinco que os detallo a continuación. Lo primero que tendríamos que hacer es crear ese contenido, sería un contenido nuevo, ¿vale? Tendríamos que editarlo, es decir, tratarlo, poner su descripción, poner su canal, por dónde, cómo queremos que sea el contenido, el subtipo, que se llama en VCM. A continuación, tendríamos que editar el texto enriquecido del botón de HTML y lanzar el editor. Una vez incrustado ese visor, guardaríamos el contenido y previsualizaríamos. Y posteriormente, si la previsualización es correcta, publicaríamos. Estos pasos los vamos a detallar ahora a continuación. Bueno, pues como tenéis ahí, primer paso, vamos a crear contenido dentro de la aplicación del gestor VCM. Tenemos en la pestaña Más, Nuevo contenido, seleccionaríamos Nuevo contenido nuevamente y en este caso elegiríamos para nuestra publicación un descriptivo que tiene texto enriquecido. En el paso 2 y en el paso 3 los veremos conjuntamente, editar el contenido y el texto enriquecido. Bien, seleccionaríamos el subtipo, que sería un descriptivo genérico. Seleccionaríamos el título. Diríamos que en este caso son los catastrones, de los que luego en otro taller os hablarán. La descripción, en este caso, la descripción de catastrones sería parcelario municipal entre 1940-50 dentro de la serie de parcelario municipal. Y, bueno, toda la descripción que quisiéramos poner allí. El canal. ¿Por qué canal queremos que salga ese contenido? Si tiene que ser un canal de estructura o un canal de publicación. Y, por último y en última instancia, lo que haríamos sería insertar a través del botón de HTML. Abriríamos el editor. ¿Qué sería este? Este editor de HTML, ¿vale? Es el que está incluido, como digo, en el gestor de contenidos VCM. Vamos a descubrir un poquito, unas breves pinceladas, de lo que significa el código HTML. Bueno, ahí tenéis un breve resumen de las partes que tiene el HTML y de lo que es el HTML. Un HTML es un código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y todos sus contenidos. No es un lenguaje de programación como tal, es un lenguaje de marcado que define la estructura del contenido. Utiliza una serie de elementos, como vamos a ver ahora, para encerrar partes del contenido y que se vean o se comporten de determinada forma. Entonces, tenéis la etiqueta de apertura con el nombre del elemento encerrado con paréntesis angulares de apertura y cierre, que en este caso es, mi gato es muy gruñón. La etiqueta de cierre, que va exactamente igual, ¿vale? Pero lleva una barra. En este caso, lo que estamos destacando en la etiqueta de apertura y en la etiqueta de cierre es que es un párrafo, por eso lleva la P. El contenido del elemento, que sería un texto, una imagen, un vínculo, ¿vale? Y todas estas tres partes conforman lo que se llama el elemento. Este elemento tiene unos atributos y unas etiquetas. Los atributos contienen información adicional acerca del elemento que no aparece en el contenido real. Por ejemplo, espacio entre atributo y el nombre del elemento o entre otro atributo previo. Contiene también el nombre del atributo, que puede ser seguido de un igual, o las comillas de apertura y cierre entrecomillado. En cuanto a las etiquetas, tenemos etiquetas sin contenidos. Por ejemplo, br con barra significaría esto. Permite realizar un salto de líneas de etiqueta, ¿vale? Y la que tanto nos interesa y por la que estamos en este taller, que es la del eFrame, ¿no? El eFrame permite incrustar un marco flotante, ¿vale? Que puede ser una página web, un vídeo o un visor, como el que queremos incrustar. A este eFrame le podemos dar especificaciones concretas, ¿vale? Por ejemplo, le podemos dar la especificación de source, de fuente, donde establece el origen del contenido incrustar. O especificaciones técnicas, como pueden ser ancho y alto, con tamaño en píxeles, entrecomillados. Bueno, pues ya como conocemos un poquito más de qué estamos hablando en lenguaje HTML, este sería, digamos, el ejemplo genérico que seguiríamos para generar un eFrame o un marco de un visor en dos tamaños diferentes, en tamaño 689 x 729, que lo tenéis ahí, width y height, ¿vale? O en pantalla completa. En azul, digamos, que está todo el lenguaje HTML que necesitamos para ponerlo en nuestro editor de HTML dentro del gestor de contenidos. Y, por otro lado, la URL que quisiéramos incrustar, ¿vale? Estaría en color naranja, como podéis ver. Bueno, a continuación, os muestro el ejemplo concreto para el caso contenido catastrones que hemos definido antes, donde se ha incluido el código en el editor de HTML del gestor de contenidos VCM. Parece un trabalenguas, pero es más sencillo de lo que parece. En azul está el etiquetado, como digo, del código. Y en naranja hemos puesto la URL que nos la hemos descargado previamente del geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Daríamos, por último, a guardar el contenido y a previsualizarlo. Vale, el marco o eFrame que aparece dentro del gestor de contenidos aparecería en color amarillo con un borde rojo. Y, por último, mostraros cómo que haría estos catastrones dentro del portal web del Ayuntamiento de Madrid. Podemos encontrar el visor dentro del contenido, abrirlo a pantalla completa, ¿vale? O abrirlo o visualizarlo simplemente de la manera que lo estáis viendo ahí en pequeñito. Este sería el contenido catastrones que hemos definido para nuestro descriptivo. Vale, al igual que hemos hecho en el portal web del Ayuntamiento de Madrid, en madrid.es, también hay visores, ¿vale?, en el portal de transparencia que se han incursado, como por ejemplo el que veis del buscador gráfico de planes que permite encontrar los planes urbanísticos en las diferentes fases del proceso, tipo de planeamiento, de gestión, de urbanización, que se encuentran en periodo de información pública. Otro contenido que recientemente estuvimos elaborando es este que tenéis a la vista, que es el de ejercicios al aire libre para personas mayores en el curso 2021, también dentro del portal web del Ayuntamiento de Madrid. Es un versor que incluye servicios de mapa que representa la ubicación para realizar actividades físicas al aire libre para personas de esta edad durante este año en distintas zonas de Madrid. Bueno, pues veis las ubicaciones con las posiciones de las... ¿no?, por así decirlo. Bueno, deciros que VCM no es el único gestor de contenidos que existe. Es el que utiliza el personal municipal para dar publicación, como os he dicho, tanto en el portal web del Ayuntamiento de Madrid como en el portal de transparencia, también en la sede electrónica, en la intranet municipal y en datos abiertos. Otros gestores que también permiten hacer esto que hemos comentado sería un WordPress, ¿vale?, que es un sistema de gestión de contenidos más que un servicio. Es un sistema que nos permite hacer tanto páginas web como blogs. Y el blogger, que es un servicio más modesto, por así decirlo, que solamente y exclusivamente estaría para esta segunda parte. Solo los blogs. Entonces, bueno, creo que he llegado a los 20 minutos que me había planteado. Con lo cual, decirme si tenéis alguna pregunta sobre el tema. ¿Ya las he dicho? Pues lo he dicho súper rápido, entonces. ¿Ya las he dicho? Dejo de compartir, si queréis. Bueno, pues, Susana, me gustaría preguntar ¿qué aporta la inclusión de visores gráficos a la publicación de un contenido? Bueno, tenemos 12 personas, pero no se atreven. Bueno, a lo mejor he ido muy rápido con la presentación. Espero que haya quedado al menos la pincelada. Bueno, ¿qué aportan los visores gráficos actualmente? Pues yo creo que la visualización gráfica de datos ahora mismo constituye una disciplina propia dentro del universo de la ciencia de datos, que es mucha. Esta mañana estábamos con Enrique Crespo de Portal de Datos Abiertos y nos descubría un mundo infinito en cuanto al tema de los datos. La aportación que hacen los visores, en mi opinión, es que aporta una consulta de información muy sencilla, muy ágil, muy intuitiva para la ciencia de la mía. de una forma muy gráfica con la que conseguir una mayor difusión y alcance para esas personas que a veces lo miran en un smartphone y ni siquiera tienen un ordenador delante para poder observarlo. Creo que los visores gráficos hoy en día son fundamentales y los utilizamos a día. Muy interesante. Querría saber también en qué aspecta el uso de eFrames al SEO. Pues, a ver, ahora mismo la información que yo dispongo es que el contenido ajustado con eFrames no se atribuye a la página que lo contiene, sino a la URL de origen que define la etiqueta. Entonces, a la hora de búsqueda no se contabilizaría como contenido duplicado y, por lo tanto, si no se contabiliza como contenido duplicado, ni le perjudica ni le beneficia. El tema va a quedar en tablas como en una partida de ajedrez, yo creo. María Teresa, nos quiere saber si el visualizador urbanístico va a estar en breve solo en el geoportal. Hola, María Teresa. Nos conocemos. El visualizador urbanístico está, como decimos, en prototipo todavía. Sí, va a estar disponible a través del geoportal. De hecho, la tecnología que se ha utilizado, María Teresa, es tecnología geoportal. Estamos con el grupo de trabajo en la segunda entrada del prototipo actualmente. Estamos avanzando bastante bien, acompañados de Ian y creemos que para antes del verano posiblemente esté disponible, pero no te lo puedo asegurar. Cuando quieras me escribes, Teresa, sobre este tema o me llamas y encantada de decirte cómo vamos avanzando en este proyecto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar alguna cosilla más? Te doy las gracias. Gracias, Teresa, por asistir al taller. Gracias a ti, María Jesús, por asistir. Te he visto también esta mañana acompañando a Enrique. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta más, no sé lo que me digáis. Gracias. Bueno, decíos que la presentación está resultando muy interesante y mayor parte de la gente sí conocía el tema que se está abordando. Qué bien. Así que tenemos varias personas, tenemos un montón de amigos conocidos y otros no tanto. Estaba de Crespo, María José Gómez, Jesús Alonso, María Teresa, Loli, María Pilar, Azucena, María, Isabel, un montón de amigos. Gracias, Azucena. Nos has acompañado esta mañana y también me has acompañado esta tarde. Te lo agradezco. Bueno, espero haber aportado al menos una visión muy genérica y muy global pero que permita que en vuestros contenidos aquellas personas que seáis publicadoras podéis utilizarlo y ponerlo en la práctica. Bueno, pues si os parece, como no tenéis ninguna pregunta, gracias Loli por acompañarnos. Gracias, Isabel. Mira, tenemos a María José Gómez que es jefa de negociado de información geográfica del Ayuntamiento de Castellón de La Plana. Ah, mira, muy interesante. De verdad que sí. Gracias, Pilar. Bueno. Pues os invito a que veáis el taller que a continuación va a exponer Anabel porque aparte de hacerlo con mucho interés, cariño y dedicación va a hablar de un tema muy bonito que a mí me apasiona que es la fotógrafa de la Carta Teca Municipal así que os invito a que continuéis con ella en la siguiente. Tenéis que ir a agenda para hacerlo y elegir el taller del que ella va a hablar que se llama Conjunto de datos para la investigación histórica de Madrid. Os invito a que asistéis a él. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido. Muchas gracias por vuestro interés y por vuestra participación. Gracias.